Amigos míos, ¿cómo están? Muchos saludos a todos. Jueves, 19.50 horas. Diario a diario. Un programa diferente. ¿Por qué diferente? Porque hablamos de fútbol. Es un programa que se lo dedicamos a la gente como la ANET y en especial a la comunidad de la AINAM. Es lo más importante. Es lo que vamos a tratar de llevar a realizar durante toda esta charla que vamos a dar por el campaign de Oficina de Deportes donde hablaremos de muchas cosas. Sobre todo este tema de la pandemia que nos tiene muy mal a todos. Es un tema que todo el mundo da vuelta, nos compensa. Y en especial nosotros la gente del fútbol digamos, ha sido terrible para nosotros no poder hacer lo que nos gusta. Nuestra profesión, nuestro trabajo que es el fútbol. Y eso generalmente no solo va a ser un cáncer que es lo más importante. Pero hay que salir adelante. Hay que adaptarse a la contingencia, hay que adaptarse a las situaciones. Tenemos que ver muchas cosas que manejargan para poder salir adelante. Y nosotros como técnico tenemos que preocuparnos de muchas cosas. Tenemos que preocuparnos en especial del comportamiento de los jugadores, niños, adultos, tratar de aconsejarlo, ¿cierto? De que no cometan errores, no cometamos errores. Porque esto es fuerte, en serio. Tengo que decirlo, con mucha pena que he visto a veces en algunas canchas sintéticas y en algunas canchas en alinares jugando, jugando juntos, haciendo una millanquita, como le llamamos nosotros. A todos nos encantaría estar ahí. A mí también me encantaría estar ahí. Pero creo que no es lo correcto. Creo que no es lo correcto, no corresponde, más aún, con gente, digamos, que no cubre la necesidad y que se requiere para estar en esta instancia. Entonces, por eso creo que vamos a tener que sacar un video nosotros donde están todas las preconcepciones de lo que tiene que ser, cómo tiene que ir a jugar, todas las preconcepciones que tiene que lograr. Porque si no, después no las podemos jugar. Así es. Nosotros a veces somos pesados. Si somos muy simpáticos, nos dicen que somos confiados. Si somos muy serios, nos dicen que somos amargados. No hay cómo convencer a la gente. Cuando un técnico joven se habla que es experto, tampoco es cierto. Eso tampoco es verdad. Si eres viejo, ya está pasado de nuevo. O sea, si eres viejo, ya no, este caído, este ha pasado de nuevo. En consecuencia, gracias a los viejos no actualizamos más que los jóvenes. A veces se conforman con un cartón con la balabarilla, eso no es lo suficiente. Ese cartón yo no sé lo que tengo. Pero sigo estudiando, sigo estudiando, sigo haciendo clases, sigo haciendo clases online, haciendo conferencias, críticas. Siempre no tiene que ser estricto. Tiene que ser un hombre estricto. Tiene que ser una persona que exija. Que exija. Generalmente, la base del fútbol de la gente es la persona. Con nuestro cuerpo técnico. Ahora son conglomerados, ¿cierto? De personas que trabajan en el cuerpo técnico. No es como antes, que era un solo, un solo placer a la persona, que era el entrenador. Un preparador físico y nadie más. Ahora no. Ahora, hay mucha gente que tiene que estar preocupada, ¿cierto? De lo que está sucediendo. Tenemos el preparador físico, tenemos los analistas, tenemos los psicólogos, el preparador físico también con la danita, etcétera. Hay mucha, mucha gente que está en esa situación. Así que, yo por eso les pido que nos preocupamos mucho nosotros qué es lo que es la base del fútbol y qué es lo principal. ¿Y cuál es la base del fútbol? Diga usted. Los niños, claro, obviamente. Pero la base, técnicamente hablando del fútbol, es la técnica, la táctica, el sistema y la estrategia. Y a eso ahora se le dieron lo psicológico, ¿cierto? Y se le dieron muchas cosas más. La técnica, yo creo que ustedes saben, ¿cierto? Que son todas las acciones que puede realizar un jugador con balón, ¿cierto? Con cualquier superficie contacto, ya sea en beneficio propio o en beneficio del equipo. Generalmente, si lo hace en beneficio propio, es para poderlo hacer servicio del equipo. Eso está más que claro. Si yo soy un jugador técnicamente bien dotado, tengo que poner toda mi dotación o todo lo que yo sé hacer servicio del equipo. Eso no me cae la menor duda. Tiene que ser así. Entonces, la técnica se trabaja, se pule, se maneja, siempre se trabaja con los niños de chico. Hay algunos que son privilegiados y hacen con eso, pero no hay la idea, digamos, o sea, pulirlo, perfeccionarlo, hacerlo trabajar, hacerlo que ir mejor, en fin. Si es en beneficio propio, se llama técnica individual y se la pone al servicio del equipo, se llama técnica colectiva. ¿Cómo la puede mejorar? Trabajando en pareja, en trío, en cuanteto, en grupo, etc. Incluso, ahora, con este problema, la puede mejorar, tal como está cierto, la puede mejorar solo, en tu patio, en la pared, trabajando, con los bonitos, todos los niños de su tiempo. Son muchas, muchas cosas que no pueden mejorar. Y en los niños, en los niños es importante que los niños tengan que ser. O sea, la naturaleza dice que los niños tienen que ser niños antes de convertirse en adultos. No lo hagamos saltar etapas, porque eso fue, nos va a pasar la pena. Pero maturamente nos tenemos que esforzarlo a que sean adultos. El niño tiene que ser niño. Y por eso pasa en la escuela de fútbol, las recomendaciones y el trabajo, del trabajo que hacemos con la edad, del trabajo que hago yo con las edades. Entonces, siempre, cuando uno está con trabajo con la edad, trata de que los chicos cumplan esa etapa. Por ejemplo, en la edad de 6 años, un niño de 6 años, ¿en quién confía en niños de los 6 años cuando van a jugar con la escuela? ¿En la mamá? Llega tomadito la mano con la mamá y vuelve a su punto que se suelte porque no son que hay que ir a buscarlo y de que a mirarnos. El chico de 6 años, él confía en la mamá. ¿Cuál es el entorno de juego de ese chico? Su casa. Él ahí juega. Tiene 6 años, estamos hablando de los niños de 6 años. La idea es que juegue con una pelota de tamaño de número 4. Y la característica de su juego, ¿cuál es el entorno? Si usted tiene un chico en la casa de 6 años, anda chiquiando la pelota, en el pato, en el corazón, en el fin. Esa es la característica realmente normal y la característica más grande de los chicos de 6 años. Después viene mi hijo de 8 años y se creció un poquito. Ya no confía tanto, confía más en el papá. Estamos hablando de la parte de su política, de mi vida, Y su entorno de juego ya no es el patio de la casa, ya no es la casa, en la calle. Quiere salir a jugar con los amigos, quiere jugar con los compañeros, ya hay que hacerse un poquito, ya no está tan solo en la casa, ¿cierto? El papá lo acompaña, le va a comprar un par de zapatos, de fútbol, de fin. Ya es recomendable que juegue con un baloncito más grande, puede comprar un baloncito un poquito más de circulado. Y la característica se juegue con un pequeño grupo o con compañeros como les decía el niño. Él lo puede hacer en un pequeño grupo o con compañeros de trabajo, o con compañeros de curso, del bar, del fin, donde él. Y ahí viene el niño de 10 años, ya, ya, el niño de 10 años, ya, ¿cuál es la persona que confiaba? Dijimos que el de 6 años era la mamá, el de 12 años era el papá, y el de 6 años ya es el profesor. El niño de 6 años llega a la escuela de fútbol, yo le estoy transmitiendo todas las penitencias de los chicos de la escuela de fútbol. El niño de 6 años corta un punto que venga a la cancha, aquí en un campo. El de 8 años, ¿cierto? Ya vamos poniendo papo ya con el papá, papá. El de 10 años llega a la cancha, suelta la mano al papá y sale corriendo a la saludar a la escuela. O sea, ella, la persona confiable, él es un profesor. O sea, ya el papá y la mamá le sirven para llevarlo a la cancha y llenar. Ya no es su protección, es el profesor. Él va preparado desde él, con el profe, en fin, todo el tema. Y su entorno no juega, ya no es tampoco el papá ni solamente el papá. Ya llegó a la escuela, el de 10 años la juega en la escuela, ya juega en los campeonatos internos, juega en otras partes, digamos, entonces empieza a tener más universo para poder realizar su juego. Ahí ya puede jugar con un tamaño número 5, más normal ya de 10 años. ¿Y cuál es la característica de su juego? El mini equipo. Realmente en el colegio de los padres cuando creó niño de 10 años va de 5,5. 6, más 6, 7, más 7, 4, más 4, 3, más 3. Entonces las etapas son diferentes y eso no lo va a ver en unillitos 6 años. 6, 8 y 10 hemos ido quemando etapas. El de 6 confía en la mamá, el de 8 en el papá y antes de 10 años confía en el profesor. Y creció, tiene 12 años y al fin empieza a usar la parte competitiva. y confía en el entrenador. Ahí ya hay el entrenador, ya no es el propio entrenador. Él llega a la casa, papá debe entrenar, papá lo va a dejar o puede bajar y se van a estar sola, será el entrenador. Todo el semana tarde y a todos más jugando. ¿Y cuál es el torno de los juegos? Ya es el club. A los 12 años va a estar jugando el club. Ya no es la casa como los 6, no es la calle como los 8, no es el colegio como los 10. A los 12 años ya hay un club. que igual va a jugar en la casa, igual va a estar en el colegio, igual va a jugar en la calle. Pero ya está en un club, o sea, fue escalando. A medida que fue creciendo, fue escalando. Y ya puede jugar con un balón en el lamentario número 5, que es el que ocupa en casi todo. y ¿cuál es la característica de su juego? Jugar en equipo. Ella quiere jugar en equipo, quiere jugar en competencia, está en un club, le toca participar en los sábados en un campeonato, ya ya superó esa etapa. Ya el chico de 12 años ya está como que creció. Y saltamos el de 14 años que es la etapa entre los de ahí para abajo que ya nombré y los que vienen después. El de 14 años está junto en el medio. Y el de 14 años ¿quién confía? Y allá él tiene un ídolo. Ya tiene una imagen. Él quiere amanecerse a Maradona, quiere amanecerse a Messi, quiere amanecerse a Messi, quiere amanecerse a Messi, quiere amanecerse a Messi. No, yo me agradezco a ellos. Se cortan hasta el pelo como los jugadores. ¿Cuántas veces hemos visto en la escuela de Ful? Que ahí me pasan en la escuela de Ful con el pelo con dibujitos, otros con el corte de Alexis, y en fin. Las camisetas de Ful ya con la que... O sea, la ley es un ídolo. Y aquí quiero hacer una recomendación muy importante. Que el ídolo tiene que ser una persona sin un ídolo positivo. O sea, que el jugador además de ser un ídolo, un jugador que ojalá usted lo oriente en el chico, a tu ídolo, a que se oriente en un ídolo positivo. O sea, un buen jugador que además sea buena persona, que sea un profesional, en fin. Y todas esas cosas para que pueda ir a trabajar. El tamaño de valor que es el reglamentario, yo estaba jugando ya con 14 años, no tiene el problema y la característica del jugador del equipo y a la parte competitiva y todo. Y de ahí pasamos al chico de 16, 18, 20 años. Donde la persona confiable vale solamente el entrenador. O sea, lo que le dice el entrenador a mí. lo que le dice el entrenador es sagrado. Eso es importantísimo para el chico que tiene esa área. Ellos confían mucho en su entrenador, confían mucho en lo que les dice el técnico. Ahora, su entorno de juego, el entorno de juego de ellos, es más arriba. Porque tú ves a esos chicos de 16, 18, 20 años, empiezan a hablar y a nombrar jugadores. ¿Viste el partido mundial? Sí, ¿viste el Bayern? No, yo decía el jugador, mira este, mira todo, pero que están nombrando la Juve. O sea, su entorno ya es internacional. O sea, no es su entorno la escuela, como empezaba la calle, la escuela, la casa, el colegio, ¿no? Ya el entorno de ellos es internacional. Ellos andan pensando en esa cosa, preocupados, llegan a conquistar con el partido de la Champions, en fin, porque está en otro nivel. Ellos están en un nivel competitivo en la cual ya pueden desarrollar todas esas cualidades, ¿cierto? Donde ya tienen un ídolo, como lo dije yo, ¿cierto? Tienen un ídolo ellos en el cual imitan, imitan hasta la mañana los tiros libres, la característica que tuvo, que tiene Cristiano Ronaldo, la imita a muchos chicos, que se hace hacia atrás, que se hace hacia atrás, en fin. Entonces, ellos están ya a ese nivel. También tienen el tamaño del mando parlamentario y las características del juego también son inigibles. Así que en eso no hay problema. Es un momento referente a lo que sucede con la capa de la vida. Es importante porque uno cuando de repente ve un chico y llega a la escuela de fútbol, lo primero que es que se sabe la edad, el ambiente, el medio donde viene, los papás te comentan, los papás te comentan, mi chico o no, mi chico es tímido, por si acaso, tienes que acercarte, integrarlo al grupo, que se los he visto ya, integrarlo al grupo, hacerlo sentirse importante, motivarlo, ¿cierto? Y hacerte que él es capaz de muchas cosas. En el sentido, no debería tener problemas, chico, para poder efectuar su acción. Y después pasamos a la táctica, que es un tema que a mí me apasiona, una de las cosas que me apasiona a mí tengo que reconocerlo siempre, siempre lo he dicho, es la táctica. La táctica es, todos sabemos qué es el balón en huella, porque uno de repente le pregunta a alguien qué es lo que es táctica, la diferencia entre táctica y sistema, y alguno no sabe, o sea, el ataque al sistema, yo juego cuatro traché, yo juego, aquí tengo, aquí tengo, 4, 2, 3, 1, pero la táctica es el tema de movimiento, o sea, son activos, los dos tenemos de la línea de pie, en el medio, son punteros, como le llamamos nosotros, cierto, un contencioso adelanta, al final atacamos con 5, atacamos con 6, etc. Como digo, la táctica son todas las acciones, todas aquellas acciones de ataque y defensa que un equipo puede realizar para ganar un partido, ya sea para atacar o ya sea para defender. Son todas las acciones, como le digo, que un equipo puede realizar para atacar o para defender, cierto, en un partido. Y eso se trabaja en la semana, se trabaja en el transcurso del juego, se trabaja en el entrenamiento, se trabaja, todo, todo eso se trabaja en la semana, siempre y cuando tú conozcas, conozcas, digamos, a tu rival. Eso es súper importante. creo que la táctica, los sistemas y la táctica fueron evolucionando a medida de las necesidades del fútbol, los resultados a veces que olían a jugar de otra manera del sistema. Así que, por eso tengo, hay principios tácticos, hay principios tácticos ofensivos, que son súper importantes, principios tácticos ofensivos importantes, hay principios tácticos defensivos, hay todo tipo de... 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 de doblamiento. Creo, creo que el sistema táctico ofensivo que son todos los desnoblamientos, los remarcajes, la cobertura, todo lo que te puedas hacer de forma defensiva y ofensiva, te produce, digamos, el resultado de un partido. Tienes que trabajarlo, tienes que manejarlo, tienes que hacerlo sentir en el tercer partido. Hay tácticas individuales y tácticas ofensivas. Las tácticas individuales son las que realizan jugadores en su campo que determinan técnico y las tácticas grupales son las que realiza todo el equipo con sus movimientos. Así que en ese aspecto también hay que tener mucho cuidado porque la táctica individual te puede llevar a cometer un error si no la realiza bien a la práctica determinada por el técnico. El técnico te dice tácticamente va a hacer esto, esto y esto y lo realiza. Pero si no lo realiza, si es cierto, viene, puede echar a perder todo el equipo. Porque el técnico termina con el técnico, ya tú eres palante con la mesa y te cagas esto. Cuando tenga la adaptación, tú vas a hacer este movimiento. Cuando tenga la adaptación, tú vas a hacer todo el movimiento porque no es cuarto o cuarto. Entonces, todos van a ir malando los movimientos del equipo. Pero si uno esos jugadores no lo realiza, no te funciona la táctica grupal, la táctica del equipo. Y en eso sí hay que tener cuidado, en eso sí hay que tener cuidado. Porque si no te funciona la táctica del equipo, te va a contar el mundo poder realizarlo. Y como te decía, yo los sistemas fueron evolucionando a medida que fueron pasando los años como resultado. El sistema del primer mundial de 1930 hasta el último mundial de 2018 totalmente diferente. Hay sistemas que se han mantenido en los mundiales, algunos, pero que han sido producto de, ¿cómo se llama? De situaciones, digamos, que ya, pero ahora han evolucionado una realidad. Han evolucionado mucho la parte física, han evolucionado mucho la parte táctica, en fin, hay un montón de cosas que han evolucionado y han evolucionado para que el sistema evolucione. Y bueno, las acciones de ataque y defensa, como decía yo, son súper importantes que tú las sepas realizar y las realices como por el mundo. Los principios tácticos defensivos, los reviven. Hay muchas, muchos que tienen muchos nombres y a veces nosotros no los conocemos. Los dedodamientos, la apertura, la apertura permanente, anticipación, precios, en fin, montones de esos que a veces no los realizamos porque no sabemos regresar. de repente el técnico le dice quiero ganar un dedodamiento, quiero ganar su propio. ¿Se fijan? Entonces, todas esas cosas hay que manejarlas, todas esas cosas hay que poder lograrlas y poder hacerlas. Y eso es importante que ustedes lo manejen, lo manejen siempre. Así que, esta parte que hemos conversado ahora de todo que es la técnica, ¿cierto? Es la evolución de los niños en los trabajos de fútbol de ellos, en los de 6 años, 8 años, 10 años, 12 años, que les queda claro. La llegada a un niño en la escuela de fútbol de 6 años fue la misma de un niño de 8 años y viene la misma de un niño de 10 años. Entre 12 y 14 años hay conflicto con los niños por la diferencia y por la manera de ser fe. Y de 14 años para qué decir. Y de ahí hacia arriba viene la parte competitiva. ¿Está? Eso es lo que les queda ahí. Bueno, yo les comenté dentro de todo lo que llevamos con la sanidad que yo tenía un invitado a Linares, ¿cierto? Que era un jugador aquí, personalmente, quiero decirlo, francamente, porque no hay invitados aquí, bueno, brancos de mi criterio. Aquí le estimo mucho. Estimo mucho. Le estimo mucho porque siempre cuando trabajó conmigo una persona muy correcta nunca tuvo un problema y acá no siempre hay discusiones de mi profe, como si. ¿Ya? Y en el Linares que no va a importar porque siempre nosotros a veces le levantamos. Yo quiero levantar la efectividad. Así que quiero invitar a pasar a mi mirada amigo, digamos, porque ahora ya somos amigo ante la profe y yo y el jugador. Miguel allá. Miguel, por favor. ¿Está bien? Le pongo ahora la mascarilla. Muy bien. Muy bien, Miguel. Muy bien. Una gata que nos vamos abrazando y vamos saludando. Exacto. Así que la instancia tenemos que mantenerla. Miguel, el candidato verde es justo el derecho acá. Muchas gracias por la invitación. No, te invitemos que justamente lo que nos va a dar el cauce y explotar la gente del Linares. Y tú, 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 puedo personalizar que tú te gustó mucho. Tú iniciaste las caídas de ranques, pero antes las caídas de ranques, tú, ¿en qué parte quieres ir a? A ver, no, lo que pasa, a ver, para que quede ir a el Linares, yo no soy del Linares, sí, yo soy de la comuna de San Quimeste, en un sector que, el campo del sector del Amadero, y queda como a 20, bueno, a 40 kilómetros de ranques en la cordillera, y desde allá yo soy específicamente, uy, vamos a venir un hotel allá en Brasil, mi papá de allá y con, yo acá, bueno, como usted lo dijo, yo hice mi enseñanza básica, mi enseñanza media, en distintos sectores, bueno, en la madera es una básica, en el paso elevado que es un lugar más amortado en la madera, en la madera, en la cordillera, estuve séptimo y octavo, y después me vine a San Quimeste, a la comuna de San Quimeste, me hice de San Quimeste y ahí hice mi de primero parto medio, y ahí, en ese entonces fue donde yo comencé a a partir del tema de irme a la calle de Raizner, en donde ahí me inicié políticamente. Ya, ¿a que ahí te fuiste a qué de Raizner? Desde ahí me inicié en Raizner en el calle de Raizner. ¿Y le publicó? También yo publicó, claro, yo terminé mi etapa de carnet en Raizner, se suponía que yo en el año 99, yo había pasado el primer equipo de Raizner, y cosas del destino, los técnicos que estaban en ese entonces el primer equipo no quisieron que yo siga en Raizner, y después al próximo año tuve la posibilidad de irme a a Curicó, donde la curicó que me llama, y tuve la posibilidad de estar allá a un año de un equipo de Raizner, yo estuve el año 2001 y 2002 en Curicó. Tercer. En tercero, y así como después del año 2003, ya existe la posibilidad donde se vino el propio Yunglea a Linares, y me llama, y acá ya nos vinimos a Linares. La primera es que no encontrar, y ahí no está, y ahí no está. La primera es que no encontrar, le voy a contar a Leo, porque se hizo un campeón de cultura donde había dos grandes, tres grandes equipos, tres grandes equipos, uno era Viral, que para mí era un tremendo tipo, estábamos nosotros con el equipo de nosotros porque era la arquiveta, también muy buen equipo, San Luis, el juez que ha servido ese año con el chico de trabajo, y el otro equipo nos va a poner una universidad, un año, y en el campeonato de la apertura jugó la final Linares con Iberio, el losaje ganó Linares, ganó Linares, y se suponía que acá ganaba Linares, tenían dos preparados para la recta, y bueno, el Iberio ya ganaba 1-0 en el partido, y fue una división apenana para Linares, y ahí me iba a jugar Linares y venía como Linares y me iba a jugar en ese tiempo y me iba a jugar y entre ellas no encontraba, claro, Linares, y después, después de, claro, de volver a Linares, volver a Linares, y me iba a ir, no, ahí fue maravillosos años ahí en los deportivos acá, porque fue un año donde me fue muy bien deportivamente, me sobresalí mucho ese año en el equipo, en el equipo, claro, y ahí obviamente tuve la posibilidad que vinieran a buscar los mismos delicientes que en ese entonces cuando yo le dije que no me habían dejado más, así, ellos me volvían acá a buscar y bueno, y de eso tuve la posibilidad también a mi misma salvite que yo tengo el profe que estaba hace año que no me acuerdo el profe Riffo que me llama a ver, termina y lo asciende y me llama Miguel, te queremos acá y yo ser tanquilo y estar ahí así que bueno, ahí se me vino la posibilidad con mi primer equipo de Rackers que estuve 2004, 2005, 2006, 2006, y nos encontramos en el 2006 en el 2006 y yo estaba Rackers en la primera edición y le tomó un par de mi guía de promoción con el equipo con el tercero de la B que era Rackers y para variar me encuentro con mi guía en la dirección de la penale de Rackers donde Rackers bueno, el Rackers que llegó a Rackers en la dirección de la penale y la sentió de Rackers que ustedes más ganaron a la B Claro, ese año fue terrible fue terrible desde como se dio bueno, nosotros hasta el que ese partido se acuerda ganamos 2-1 fuimos allá nos empezamos ganando después nos ganaron y al final del partido nos pudieron tener el rey el 2-1 el 2-1 y claro en la dirección a penales donde bueno ahí lo comenté el 2-1 y hiciste famosa de Rackers que ya lo hice famoso porque ahí se fue en el final y bueno para ese el 2-1 y bueno y ahí sentió Rackers y nosotros sentimos y yo no me quedé el trato me fui a Deportes Concepción a Primera Edición y me llevé a Juego de Rackers ¿de acuerdo? sí Sistema para Sistema Néstor Conchera y Miguel Allá y ahí por fin trabajamos juntos en Primera Edición Deportes Concepción con Miguel y bueno ahí ya sucedió lo que sucedió Concepción entonces sí que había Coa que había Deportes Concepción llevó un cuerpo técnico llevó un cuerpo técnico y ahí con Miguel ya digamos en el último año primer año que trabajé con él pero digamos logramos trabajar juntos digamos Miguel después de Deportes Concepción tuvo el Tatiquita sí claro y yo también ese año ¿hay qué tipo de fuerza? sí pues no pero yo después el año el tiempo de Concepción yo el año 2007 ese año que usted sí fue de Concepción usted se fue al Tatiquivo sí al Tatiquivo fue el Tatiquivo o sea se fue exactamente y no yo fui también con mirada de alto viviente de Deportes Concepción y también tuve seis meses efectivamente sin jugar pues sin equipo y con muchas intenciones también de haber dejado el fútbol en ese entonces sí seguimos que fue difícil yo estaba casi encajado claro fue malo y los otros que posibilidades también salían pocas para poder seguir y alguna campanita se alumbró ahí y exceptuó la posibilidad que yo a a Iquique y tuve que partir de acá de final porque ya estaba de final que enseñó la parra me fui una noche en fin que estaba haciendo la temporada en equipo conceso de la 3 de el técnico de la y claro y ahí me dijo que me fui no sé un día de la noche y que en la mañana me estaba y después la tarde práctica de fútbol al otro día practicaba con deporte de la serena dos días y el profe Solantay dice Miguel la verdad de la y nos vamos aquí que feliz sí pero hoy fue muy lindo sí porque a la vez también era el profe Solantay que venía reciente el mundial de la sub-20 el tercero o sea quien me dijera eso para mí ya era un premio y obviamente y aparte que ya en ese entonces mi señora está embarazada entonces fue como voy a renacer de todo esto de lo que yo la tenía viviendo y ese 2008 yo creo que hubo una mejor años políticamente hablando con una confianza pedobúbica en donde tenía un equipo también espectacular bueno ahora justo lo conocen a pesar ni que saben todos los conocíamos desde ese entonces y en Ciudad y también logramos un ascenso en Iquique histórico histórico que fue el ascenso del seguimiento de la distinción a la penale discutimos la partilla y con los cuentos con Quimbo se acendió para acá y ascendió para la plaza y no se fue muy muy bueno en los políticos lo corteo para mí y fue con los goleadores de equipo como le digo un área de pronto donde todo lo que yo hacía ese año era se transformar en los vecinos de feria yo encuentro que estuvo muy bueno en 2008 estuvo un poco de edad también porque fue cuando nos sentimos con trabajo y los últimos meses nos quedaron ¿te acuerdas? si claro y vos ven el chique claro y también tenía nota y me acuerdo que me toca adelantar con el chique y ahí porque se fue un lado los dos meses con el tres para los dos sí con el uno de nosotros sí y vos de marítima y la marítima estaba hablando de un traje claro claro y un pedo a sentir en el centro ese año ese año está en el centro con nosotros y con el otro por el otro y vos también tenés la primera acción de marítima ahí subió el 2006 y con el chique bajo partido sí 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 tú terminaste jugando en el santiago de marítima claro yo claro yo la hija estuve en el 2008 2009 2010 también 2010 también un año también redondo donde ascendimos a finales y salimos campeón de copa chique y después de marítima de marítima al 2011 en donde también llegué y ascendimos a finales de la división y después de ahí en 2012 ya fui a mi antemón con ese entonces que bueno ahí fue de marcelo Sala después volví a de muerte y concepción sí volví a muerte y concepción y después ya estuve a santiago en el año 2015 ese fue el último año que se sabe claro pues ese fue el último año dando vuelta y bueno después terminé de palinar y en la segunda edición ese año también fue terrible que ¿a dónde nos va? ¿a dónde nos va? ¿a dónde ya vamos a pasar más? sí y ahora mi gente me pudo a ver se ganó tu experiencia lo llevo rojo huevo con los viejos con los pobres con los 12 ¿está? sí cuéntame aportando experiencias la verdad que yo creo que una vez me pongo una anécdota que yo nunca nunca estuve en un equipo materno nunca ya lo rojo a mí en el primer equipo vamos a dar yo nunca piché en un equipo de la deportivo yo nunca fui deportivo deportivo de mi sector que es deportivo de la manera yo desde ahí paso ya a caer pero nunca estuve en un equipo amateur nunca piché un equipo amateur fueron equipos de la manera así fueron equipos de la manera de mi papá todo pero nunca me llamó la atención siempre tiene la intención de ser un político nacional o no es que yo tenía pero yo tenía un chico de la escuela junta y ya estaba cerca de la escuela junta claro o sea que si uno tiene serie un pirata y ahí hay un todo y hay un todo y hay un claro yo siempre bueno desde chico mi mi pasión era los caballos y el fútbol yo estaba ahí entre lo que estaba hasta que bueno pues se me destacaba donde estaba ya sea campeón de colegio iba a alguna selección no sé pues a nivel comunal jugar afuera y siempre me destacaba y desde ahí se me dio una posibilidad y hasta que decidí yo dije no aquí esta tiene que ser mía y fue muy semplicado que yo viajaba 40 kilómetros desde el campo a Talca en donde todos los días bueno volver con la ropa mojada y ahí otro día mi mamá otra vez lavarme la ropa con la minacé que yo otra vez volvé entonces fue un sacrificio enorme para llegar a conseguir lo que yo quería y la perspectiva de llegar a jugar todo en donde funciona cuando uno quiere puede cuando uno quiere puede es lo que nos cuenta Miguel porque seguro que escucha a los amigos que están mirando saluda a todos que nos están mirando Cristian Jorge Castillo saludo que están saludo y varios que están ya los saludo Jorge María Sudita y varios que están ahí importante la ciencia Miguel yo estoy seguro que mucha gente en fútbol amateur de acá que lo dejo acá no conocía la tradición de ellos yo creo que montones o sea un ex jugador profesional que fue el odio de los dos pero si tú analizas la carrera de Miguel con felicidad jugó en tercera jugó en la B jugó en primera división muchos años tuvo ascenso tuvo descenso y como siempre digo yo Miguel yo siempre discuto a veces con los periodistas vamos a contratar un jugador de los 23 años que tiene experiencia pero a mí la experiencia no la era la experiencia te da la diferencia porque tú puedes tener el 25 yo nunca he visto un campeonato de descenso tiene un 15 de ahí igual un jugador de los 23 tiene un campeonato de descenso y ese es mi mal de miedo la experiencia de los 3 o sea tú la tienes todo tu intercenso de la verdad tu intercenso de la verdad tu intercenso también como así como así que fue la primera un campeonato o sea experiencia y eso se ajusta digamos ahora en el sur la pared por eso es importante como digo que usted conozca a la gente a caminar y cuando lo debemos jugar cuando hagan al estadio siempre tiene que haber respeto por la gente y el jugador que se merece el respeto por lo que han hecho y por lo que están a costar el hecho que el niño lo vaya a ver porque porque tú no quieres siempre ha sido un gol técnicamente muy bien dotado o sea no es los echales de pataturas que tenemos nosotros nada tiene que un gol bien dotado seguramente te colocan el dinero capo de la ley de volante también y también recordar que también nos gustaron el cambio porque el cambio tratando salvar la gente final y si hay un segundo profesional que fue la regla ¿te acuerdas? no, te acerí si puede ser que está en el mismo te acerí te acerí yo no no seguí mi carrera por el estilo de campeonato que hubo una digamos porque hubo un campeonato donde se jugaba de invierno y que lo último hasta el 2015 o 2016 digamos entonces los niños nosotros que ya tenemos familia siempre tenemos que no sale nada dentro en mayo porque a ver era salir de vacaciones en junio y no sé y la de nuestra 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 y llegar no sé a buscar equipo a minar de año o llegar a buscar un departamento o una casa o un colegio es complicado es complicado me lo puedo vivir cuando me fui de Guasa Santiago a a jugar Santiago de Molin tuve que buscar aprender tuve que buscar colegio entonces es muy complicado porque no hay colegio en esa altura de la época de un niño entonces fue terrible cuando recién logré adoptar a mi hijo que se adoptara a ese colegio me tuve que venir porque se había terminado el campeonato y no seguía encontrado o un cliente siguiera pero no en la clara entonces no era no era no varía el tiempo siempre siempre yo tuve como familia para todos siempre siempre de hecho tengo mi hijo que nació en Quique y mi hija que nació en Tegu en la vida futbolista chicos para los que están mirando como los la gente que tiene escuela de fútbol para que orientan los niños en la vida futbolista deportista yo también he contado mi experiencia como te 30 años yo en el fútbol dirigiendo y también de ciudad a ciudad en el final a veces con la familia otras veces solo de 24 o 5 años solo viajando llegando los últimos fines de semana a la casa es un sacrificio por eso es que el público siempre hizo que esa es la pasión lo que hagan lo que llevamos en el fútbol de la sangre es porque de ámbito de la ciudad se hagan si totalmente yo creo que eso es la experiencia bueno yo sé que mucha gente o el que juega el fútbol el día domingo solamente lo vive con una pasión imagínense de haber estado ahí ser tu camarita todos los días porque el fútbol también es depresión el tema a ver tú terminaste el domingo tú viste en día lunes libre pero vamos al martes otra vez y está impresionado porque el fin de semana viene otra vez tú te voy a salir como lejos entonces es un tema que no es fácil pero pero estar ahí no sé son cosas inolvidables momentos maravillosos no sé no hay celular más feliz que un futbolista y que me reforren los deportes pero lo digo con la cantidad de Miguel tuvo muchos clubes yo estuve en 16 clubes en 30 años porque me ha repetido el balcán para dar a veces en los años 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 de la provincia aquí aquí tuve dos después tres o sea en el 16 clubes conoces mucha gente te hacen muchos amigos aparte de la fama digamos que te hace la vivencia como persona pecadora al viajar tanto al estar con tanta gente y conviviendo con tanta gente te hace ser un tipo digamos súper maduro súper aceptado o sea uno como después después empieza a analizar todo lo que hizo lo que haces tú tú dices y pa'cola a lo que le pasó a pesar de que uno mismo te sufriste a pesar de que uno mismo te sufriste ese es como el premio mayor después de tu acto después de tanto de tanto sufrimiento después de tanta de tanta entrega de tanta vivencia de tanto no sé de tanto viaje de tanto todo lo que uno vive a la data uno lo ve y es es algo que realmente el futbolista el técnico o el deportista de alto rendimiento sigue de lo que hace al final porque en un comienzo no sé con mucho lo mejor estirar la toalla como se dice mucho dice no yo lo quiero viajar más o yo lo quiero seguir esto porque lo me hacen jugar o no sé y así se pierde mucho el deportista de mucha calidad y uno va viviendo en el tiempo y créanme que que de repente no pudo funcionar sobre todo con la experiencia que uno viene no está lo mejor ahí no está lo mejor realmente porque hay n n chicos que no llegan siendo mucho mejor que uno de repente no pudo funcionar con todo respeto 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 uno de repente como tú estás jugando y miras de otro si a veces había un chico en el barrio y dijo este chico está aquí ahí va a pasar pero ahí pasa porque ahí es donde uno lo dice exacto es que este hizo todo este sacrificio o no se fue con el otro camino exacto es lo que pasa ahora claro claro esa no son la lamentablemente la vivencia o la modulidad suficiente o el guía necesario porque muchas veces nos caen y dicen para qué sirve pero a mí es que sirve para eso para la organización la obligación para dónde va y preparar para el ejercicio exacto Miguel antes que se nos ha dado el tiempo entienden un poquito los sistemas del otro Miguel ahora como un equipo yo me acuerdo cuando yo no sé el sistema que siempre jugué yo tome la vida con un 4-4-2 tome la vida el que me acuerdo o el 4-2-3-1 digamos que también me gusta mucho y siempre se me diría y resulta que tú ves ahora todos los partidos de los mundiales de la Champions y todos con ese sistema o sea yo sé por qué el sistema ¿por qué crees tú que no me divirtió a ese sistema a 4-4-4-2 o sea los sistemas evolucionan de acuerdo a la necesidad de los partidos está claro que me pasa esto pero de acuerdo a la necesidad de la institución de los equipos el equipo a poder a poder a poder a poder o para sacar un puntito de los partidos de los partidos pero los sistemas de ahora no es el técnico maligno o casi no un técnico ¡oh! 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 igual que siempre igual que siempre igual que siempre no salió igual que siempre no salió igual que siempre no salió entonces lo que siempre no salió yo soy un sistema que le digo siempre la gente es de acuerdo a los conductores que no tengan el campo bueno si yo tengo y nos toca el debut, acá es Radio Linares, y nos toca el debutante de Linares, y nos toca Melipizia de Nino-Equipazo. ¿Recuerdan esas cosas? ¿Como es? ¿Como es un rocaíto? La verdad afuera del estadio. Yo justamente quería comentarles que Miguel es importante, ¿no? Llevo un momento en que yo le doy, que Miguel, ¡pum, pum, pum! Tira para tomar votación del estadio. Y ganamos. Y ganamos. Ganamos. Arrocaíto, pudiéramos tener el octavo, a cantar, y nos tocó un par de ayudas, pero no. Esperamos en nuestro punto, los lichas que están en el caso de los jugadores, que se controlen con el propietismo, en el tiempo justo todo. Entonces, vos sabés que los sistemas, es un tema de horas de análisis, para poder ver el tiempo por qué. Pero el tiempo se entiende. Los técnicos que han triunfado en el mundo han triunfado. Los sistemas, gente, el tipo corto, arrocaíto, agitado, servidores, muriños, todo, todo. Pero ningún técnico era que... No, que bueno, no mucho bueno hoy en día. Todos se llevan y van a este tema. Dielsa, Zampagori, etc. Pero no pasa a ti, no. Eso, claro. Claro, claro que hay en China. A la larga acá, todos quieren imitar lo que... Todo el jugador es que, a la larga, todo esto es... Todo en base a lo cual los jugadores que tengan y... Todo va arriba también de la cabeza acá. De lo que... El técnico parece que no los jugadores. El técnico va a jugar con el tren, a lo mejor si los tiene muy bien, si lo lo hagan, te lo va a hacer volar. El técnico tiene que convencer al jugador. Es importante lo que usted dice. El técnico tiene que convencer al jugador de lo que quiere hacer. Y por qué lo quiere hacer. Y si el jugador entiende ese día, el tipo va a funcionar. Porque tú puedes tener un sistema, y si el jugador no cree en el sistema, no lo hagan. Claro. Claro. ¿Por qué vamos a jugar así? ¿Por qué vamos a jugar un maíz? Tenemos que empezar a jugar, etc. Oye, Miguel, que... Vaya, eh... Me agrado teniendo, antes de ir acá. Primero, porque, como te dije, yo quiero darle a Oscar a ser que muestra. Oye, que no es que nadie, pero prácticamente la gente que vivía hasta acá y está jugando acá. Yo te conozco. Hicimos dos veces trabajando juntos. Fui por rivales dos veces. El 2006, entonces cuando nos fui guardada aquí, tal vez, en el otro año. Hemos tenido la única relación, ¿cierto? Hemos trabajado bien, las veces hemos estado juntos. Y ese yo quiero atacar muy bien. Porque las veces que tuve el asunto y tuve problemas, ¿a quién? ¿A quién lo entienden? De una conversación sobre eso. Los problemas que no hay una de las dudas. Pero, ahí, un tema, digamos, yo no digo. Y, ya es cardinario, bueno, es cardinario. El problema es que el estímulo está igual con nada. Agradecerte tu tiempo. Primero que nada, es difícil salir porque nos estamos pa' salir ahora. Así que, primero, agradecerle a Miguel, amigos que están viéndonos. De habernos acompañado. De haber hecho un sacrificio. Lloyendo como está lloviendo, ¿cierto? Y han podido presentar su historia. Su traje historia para que sigan respeto en la cancha con los jugadores que se lo merecen. Importante eso. Eso es lo que nos está acá. Porque la única manera de parar de hacer una manera, es que no debemos jugar nada. Así que, Miguel, mucho agradecido. Y, o sea, es como para que te decía. Este es un programa de oficina de deporte de la última semana. No es un canal de televisión. No es un set como tú ves. Este lo no está mucho. Pero queremos llegar conocimiento. Lo entregan todos los deportes. O sea, que hay todo deportante que se desarrolló hasta yoga. En la mañana, el mediciólogo. Hay el polio, el bácter y todo. Y hay menos que los jueves. Entonces, aprovechar y entretener a la gente con esta famosa pandemia que no empezó a haber terminado. Solamente. Bueno, yo más quiero agradecer. Bueno, gracias por la invitación. Obviamente que estar aquí también en un servicio porque estamos haciendo todo. Todo. Porque no es fácil con todo esto que está pasando. Realmente estamos en una situación crítica y que es terrible. Y que tenemos para un par de veces más o menos. Por lo menos. Entonces, no es fácil. Eh... Nada. Yo creo que ahora, bueno. Súper buena iniciativa. Eh... Que aparezca en un buen tipo de programas. Donde la gente se conecta. Hace comentarios. Y todo siempre que... Todo esto se puede hacer con la buena intención. Siempre tratar de aportar en algo y que deje alguna enseñanza. Nada. Así que... Muy, muy agradecido. Y bueno. Yo acá... Bueno. Siempre hay puestos. Mientras se pueda. Estaré aquí. Muchas gracias, Miguel. Amigos. Todos los puestos tenemos que tener a alguien. O llamar a alguien. El programa de hoy día, eh... Hablamos un vídeo. De la etapa de seis hasta los veinte años, ¿cierto? Como se dice el formato. Conversamos con Miguel Ayala. Y la próxima clase ya tendremos un formato de cómo volver al club. Con todos los adultos cuidados que hay que tener. Cuídense. Quédense en casa. Lávense las manos. Por favor. Háganlo. Muchachos. Muy buenas noches. Muchas gracias. 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 Gracias.